Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Corazón espinado 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 para que no le pase a otro yo se lo vengo a decir oigan lo que es esto se acaba entre los dos me gana la muerte o me la gano yo ay oigan lo que es esto se acaba entre los dos me gana la muerte o me la gano yo ay ay esa muerte que me acumula para que este enero muera que no me cabe en sepultura que yo vivo adentro y estoy afuera esa muerte que me acumula para que este enero muera que no me cabe en sepultura que yo vivo adentro y estoy afuera ¡Hey! Nosotros lo valoramos, nosotros que somos el público lo valoramos, en cambio ellos no, ellos por ejemplo ninguno tiene un archivo de lo más importante de sus actuaciones, el que ha estado en cine, el que ha estado con orquestas, con tríos y todo eso. Yo me acuerdo una vez cuando conocí al maestro Miguel Ángel Martín, yo como gran cosa le llevé un cassette en donde él hacía las primeras grabaciones, dice mire maestro, aquí cuando usted estaba, dice bueno eso lo vemos después, me di cuenta que no había importancia. René Devia, todo el archivo de René Devia lo tengo yo, porque yo lo organicé, ellos actuaban por ejemplo en Radio Santa Fe y yo cada dos días yo tenía listo el cassette para grabarme todo eso.